bueno pues ya se la saben aquí están en su canal Team Toys Garage y pues el día de hoy no vamos a mostrar lo que son funcos como tal más bien nos fuimos de paseo un rato a la ciudad de León Guanajuato que más o menos queda como a dos horas y media del lugar en donde vivimos entonces fuimos en un paseo familiar ahí lo que se está viendo no sé exactamente qué sea si es un templo o algo así pero lo que está al fondo ese cerro con esa mano maraquera es el cerro del Cubilete ojalá que algún día también regrese ahí ya tiene muchísimos años que no voy y si me dan ganas de volver a ir pues bueno todo empezó como a las 7 de la mañana nos paramos a las 6 y fuimos llegando a León como a las 9 de la mañana 9 y media más o menos entonces ya estaba el sol medio fuerte y pues bueno después llegamos al zoológico y con esas enormes jirafas yo tenía como unos 15 años que no había ido si tenía muchísimo muchísimo y cuando entramos la verdad me gustó mucho porque pues la verdad está muy bien cuidado a pesar de que pues ha sido una pandemia muy larga y que a lo mejor la gente apenas empieza a regresar no sé exactamente cuánto tiempo tenga la gente pues llegando nuevamente al zoológico a esas horas fuimos yo creo que los primeros segundos en llegar el carrusel muy chido se ve muy real el guía pero pues ya en la tarde se llena se llena por completo bueno de hecho ahí ya había dos tres personas y pues bueno nos fuimos a dar la vuelta muy muy chido todo el bosque ya quieres almorzar hijo el pasar tiempo con mis papás y pues ánimo y pues el recorrido empezó con estos ratonzones no me acuerdo de su nombre y posteriormente en esa misma jaula encontramos lo que son que serán como pelícanos más o menos me imagino muy dóciles los animales están acostumbrados al público sacamos por segunda o tercera vez un radio flyer tipo antiguo verdad pero con redilitas llantas de este con aire muy bonito me encantan las antigüedades y pues se veía muy bonito con el gusto le dice mi niño ahí en medio del bosque la verdad el aire muy limpio muy a gusto se sentía uno en paz en armonía el pequeño puente que está ahí para para cruzar el río las aves también bastante cuidadas las tienen muy limpias las instalaciones de hecho no los tienen así como que llenos de mierda o todos llenos de de suciedad están bastante bastante atendidos los animales y pues eso es algo muy bonito porque no es nada más el típico zoológico donde órale ahí van pinches animales y pues hay como les vaya los tucanes también muy bonito los tucanes y estos pajarísimos no también no me acuerdo de cómo se llaman ahí por ahí hice varias fotografías en donde están sus nombres pero estos abelardos les vamos a llamar mi niño se divirtió bastante echándoles de comer a los patos es algo muy bonito relajante estar entre el agua entre los animales no sé muy muy chido ahí está ahí dice sanitarios vamos a buscarlos ay wey bueno pues aquí estamos en el zoológico de león ya encontramos en donde miar está chido yo tenía como unos que serán 15 años 10 años que no venían no más si por ahí más o menos y por la neta les propuse por ahí a la familia que si íbamos y pues dijeron que sí entonces pues vamos a ver qué tal está yo tengo muchísimo tiempo que ya no vengo aquí al zoológico y pero pues después de toda esta pandemia la neta ya hacía falta salir un día ya hacía falta ah ya está mi alma descansó y venir a distraerse un rato la neta porque pues ya ya eso de estar en la casa todos los días o salir pero sales como con más miedo y aquí como que pues dices pues ya ya estamos así como que al aire libre no hay tanto problema y nomás pues echándose chingo de gel y con el cubrebocas que pues esta madre no cubre nada supongo pero la neta los otros ya me asfixio y pues bueno se siente uno más seguro con estas cosas bueno pues ánimo viejo con fierro pariente y esta ardilla fue la que nos hizo el día bastante dócil con nosotros muy a gusto la alimentamos comió hasta churros no sé si sea lo adecuado pero sí todo muy muy chido aquí en esta área se salió un caballo de hecho se ve no sé si se alcance a notar hasta el fondo allá anda corriendo del lado derecho y se salió y nos por ahí viene un guardia y nos dice saben que sálganse porque se nos escapó un caballo pueden salirse tantito por favor y apenas estábamos viendo así como que las cabras también que estaban muy tranquilas por ahí viene el de este señor yo apenas estoy tomándole esa chivita y órale órale cabrones sálganse antes de que los chinguen y luego pasamos al área de los hipopótamos donde también están bastante cuidados muy bonito el pelaje o la piel no sé que sea pero muy muy gordos también lo que me fijé es que pues ahí nada más tenían un solo rinoceronte de algunos si tienen varios de algunas especies tres cuatro pero de algunos otros como por ejemplo el rinoceronte uno del elefante si tienen dos pero nada más estaba fuera uno el otro no sé porque no lo sacarían ese día estos que serán puercoespines quizás no sé cómo se llamen pero también bastantes dóciles hasta se acercaban a uno para que pues los agarrara los acariciara pero pues ni madres verdad porque nos pican las manos las jirafas también fue una área muy chida yo jamás había alimentado una jirafa y ahí voy con mi niño muy a gusto pero él si les tuvo miedo y pues yo también no crean son unos animales grandes gigantescos y a pesar de que el guardia nos decía de que no tenían dientes más que abajo y arriba creo que es nada más un labio como muy fuerte nada más sirve para arrancar las hojas y pues bueno había otro tipo de animales por toda esta parte como lo menciono todos muy bien cuidados me gustaron mucho las hienas que creo que nada más estaba una nada más pero pues la verdad muy chido me gustaron mucho estos puerquitos de hecho me gustaría criarlos no recuerdo el nombre pero sería muy chido que tuvieras en un lugar como que tu área de puerquitos otra de las áreas muy chidas es esta del lobo mexicano de hecho es un santuario en el cual tienen varios de verdad o sea tienen como unos 10 más o menos y es una especie que pues está en peligro de extinción entonces pues yo creo que el zoológico hace bastante conciencia en que el cuidado del medio ambiente el cuidado de los animales este tigre está gordísimo también está muy muy bien cuidado también la piel se le ve y el pelaje hermoso 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 ahí estoy con mis papás mi niño ya arriba del carrito bien a gusto pues ni se cansó bueno si se cansó pero pues ahí yendo arriba ese jaguar nada más porque estaba volteado de espaldas pero también se veía muy bien cuidado sinceramente yo me voy con un muy buen sabor de boca como se puede decir o con una muy bonita experiencia de que en este zoológico la verdad cuidan bastante a los animales están muy al pendiente supongo de su cuidado de sus no sé si se les pongan vacunas o medicamentos o la alimentación la limpieza o sea está todo de verdad no hay ni mierda por ningún lado más que en algunos lugares donde se acaban de hacer verdad pero así como que tú digas llevan dos tres días sin haberlos limpiado pues no los osos también muy bonitos muy cuidados su agua no sé supongo que está verde porque pues no la cambian a menudo pero pues eso es normal en la naturaleza también supongo que así debe de estar en algunas áreas los cocodrilos también están de excelente peso se ve que de verdad los cuidan los protegen y este chango bueno estos dos changos la verdad si me dieron bastante gracia y estábamos ahí risa y risa porque pues tienen una calma una relajación y el otro güey con su varita y nada más sentado pues perdiendo el tiempo pasándola se me quedaban viendo y yo creo que han de decir estos güeyes que onda y nosotros igual estos güeyes que onda muy muy chingones los changos pero ese sí se llevó las risas de todos esos también esos gatotes no recuerdo gatos mon no sé para qué la cago en decir algún nombre pero muy chidos los ciervos esos pequeños ciervos también yo creo que debe ser muy hermoso tener ciervos en tu casa o así como que en un terreno me gustaría también criar a lo mejor algún día si es que Dios me da la dicha y la gracia de tenerlos o tener un terreno grande porque pues básicamente se necesita espacio este era el área donde les decía donde estaba el agua pero pues bueno total el oso dice vámonos para adentro viejón y le vale la verdad estaba muy caliente el clima la pues sí no sé 35 grados más o menos esa escultura se ve muy chida de los osos y también este es el área yo creo que más que me encantó donde salen los pingüinos sí esos pingüinos también al lado está una como foca algo así pero no sé también eso es algo muy chido si tuviera el espacio si tuviese el dinero yo creo que criaría también tendría algo así parecido a un zoológico tener pingüinos me hace muy interesante el verlos así como en el cristal como se como nadan es algo muy muy tranquilizante sí y pues bueno luego siguió el área de las aves con águilas si ha de ser aterrador como que meterse esa jaula y con esas 10 águilas pues estar ahí adentro y nomás que te vayan a sacar a los ojos como en ciertas películas de terror no qué opina usted acerca del zoológico al que vinimos hoy muy bien me parece perfecta su opinión gracias y pues aquí seguimos en el zoológico de León haciendo el reportaje del día de hoy aquí a ver si no nos meten a una jaula de los changos y yo ya vengo sudando pero bastante ya estoy bien acalorado está haciendo muchísimo calor ay ay que ay está haciendo muchísimo calor no sé a cuántos grados estemos pero si está muy fuerte pues vamos a seguir viendo a ver qué más animales hay y casi para terminar pues está el área de los changos de los simios y pues haciendo una comparación con el ser humano si me dio bastante risa esa parte no sé qué traería colgando ahí ese chango no sé pero si me dio mucha mucha risa y fue algo que dije va a salir en el video también hay un paquete en el cual te puedes subir a este autobús que es como una víbora una serpiente y te da un recorrido por todo el zoológico nosotros no lo tomamos por precauciones no sé no queríamos subirnos con todo esto del COVID pero pues es algo muy muy chido también este chango se andaba poniendo medio agresivo con nosotros quería como morder a mi niño y pues meterse una jaula con changos también debe ser muy cabrón la verdad a pesar de que son unos changuitos muy leves no te vaya a dar una mordida y te da la rabia o te arranca un dedo dos no sé están de dar miedo también bueno y con esto damos por finalizado nuestro recorrido al zoológico de León y tienen 10 estrellas porque tienen a los animales muy cuidados ya se la saben ánimo viejón fierro pariente chau 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 chau